Una perita alegre con luz en tu luna de sol Tendida como una cinta con su lado de afe El árbol del hojas daño y el sol risas en la flor Y las mejillas en la flor perfumadas de manoria Rociadas en el suelo de la flor Cuando por esa... Caballero Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No siempre era más hermoso ni más lucero Caballero Y en el andar anda el ruse la cena de la banca Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados Te lleva a las suelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con clave tan deportado Tacón de chapín de seda y puzos almidonados Es un caminito al aire con luz de luna y sol Que de recorrer cantando por si te recorrerá Fin estampa, caballero, quien te pudiera aguantar Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso que más luciera Caballero, 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 caballero de fin estampa Un lucero, un lucero más sonriera Como un sombrero no sonriera Más hermoso que más luciera Caballero, caballero de fin estampa Y eso andar, andar de lucera será grande Más luciera Fin estampa, caballero, quien pudiera alcanzar